¿Qué es el tema de la recesión? Una recesión implicaría que las oportunidades de generación de empleo, de que se incrementen los salarios, se detengan, en razón justamente de que... O sea, puede haber más desempleo. Sí, sí. O puede carecer de empleos mejores. Sí. ¿Por qué razón? Porque la economía informal seguirá siendo un talón de Aquiles, seguirá habiendo fuentes de ingreso para las personas que se quedan sin empleo, como las hay actualmente, sí, pero se van a la economía informal, donde hay precarización del ingreso y ausencia de prestaciones. ¿De acuerdo? Sí, sí. Esos incentivos que el gobierno norteamericano vio, rescatando también a muchas empresas y muchos bancos en Estados Unidos, como también aquí ocurrió. Siempre el gobierno, después de una recesión, debe tener preparado un paquete de incentivos. Y yo lo que menos veo, estando en ausencia de crisis, son esos incentivos. Entonces, yo no sé cuál vaya a ser el plan para cuando sí se presente la recesión en términos de la cifra que están ellos esperando, que es producto interno bruto. Pero, repito, no es la única variable que permite evaluar que hay ciclo recesivo. A ver, estamos en una situación difícil para los mexicanos, para la mayoría de los mexicanos. No hay suficiente empleo, no hay salud adecuada ni suficiente. La educación está, pues, bastante cuestionable. La seguridad también. Y, sin embargo, ahora viene el paquete de que dicen el presidente, pues, vengan los migrantes. Sí, sí, me parece que aquí sí es... O sea, ¿qué significa eso? Mira, significa que el presupuesto que hay para tener problemas también, por ejemplo, de migración, está ahí para que se resuelva también a nivel de frontera, de contención de la migración ilegal, administrar evidentemente también el refugio a perseguidos políticos, etcétera. Esto siempre ha ocurrido. Pero cuando un gobierno alienta de viva voz, ¿de acuerdo?, dar empleo a centroamericanos, otorgar subsidios, ¿de acuerdo?, para su permanencia en el país, me parece que es asegurar una visa, ¿de acuerdo?, una visa no formal, para que migre más centroamericanos hacia el país. Es decir, también pareciera ser que esto es antiinfligido. Y luego este problema se te sale de control, ¿verdad?, y vas a una negociación, ¿verdad?, ante las evidencias de un altísimo número de personas que están migrando ilegalmente hacia los Estados Unidos desde territorio mexicano. Bueno, pues entonces lo que tenemos es justamente que se ha derramado este vaso y se ha convertido en el instrumento que estaba esperando el señor Trump justamente para seguirnos bulleando. Someternos. Someternos. A ver, doctor, ¿qué le pasa a una economía como la mexicana, la que nos definiste hace un rato, cuando le ponemos la carga adicional de los migrantes? Entonces, que los recursos justamente se distribuyen entre más personas que están en el territorio, en razón de seguridad, evidentemente de tránsito, ¿de acuerdo?, porque no se puede también dejar de procurar los derechos humanos. Y lo que vemos son crisis de gobiernos locales, municipales y estatales, que tienen justamente que destinar recursos que ya tenían para otros cajones, ¿de acuerdo?, para atender a los migrantes. ¿Por qué razón? Porque se convierte... Para darles esta agua y cosas elementales. Se convierte, obviamente, primero, repito, en un derecho humano, otorgárselos, pero también se convierte en un caldo de cultivo que puede desatar una crisis social local. Entonces, lo que hacen los gobiernos estatales y municipales es sacar dinero de cajones que tienen reservados. Del que tenían para atender problemas de su gente. Así es. Para atender a sus problemas. Y entonces, es claro que el ciudadano local, pues, empieza a resentir también esto, repito, no solamente por el tránsito de personas, sino por la falta de satisfactores que ya venían, obviamente, otorgándose a la población. ¿Cómo impacta en la economía, en la certeza de los empresarios, de los inversionistas, etcétera, el tema de la violencia y la inseguridad? Bueno, primero que nada, lo altera en razón de que los inversores, los inversores medianos, sobre todo y los grandes, requieren invertir más dinero en seguridad del tránsito de sus mercancías y de la seguridad de sus ejecutivos, de sus trabajadores. Bajo este reclamo, obviamente, de tener mayor seguridad, pues, los empresarios tienen que destinar más recursos justamente para asegurar su inversión, pero también a sus trabajadores. Y el propio trabajador también se desalienta a aceptar condiciones de trabajo, como son tiempos extras, o bien horarios no diurnos, ¿de acuerdo? Por temor justamente a la inseguridad, la productividad baja. A lo primero que afecta la inseguridad a las empresas es en términos de productividad laboral y productividad en consecuencia de las inversiones, porque no se hace crecer la inversión justamente hasta no tener la certeza de que el gobierno muestra resultados de combate a la inseguridad. Ese es el impacto económico. Brutal. Me platicaba un empresario que en Michoacán construir una planta, no voy a dar el nombre de la marca, significó una tarea titánica porque había cobro de piso para mover a los trabajadores, les cobraban, etc. Y luego de dos o tres años tuvieron que cerrar la planta porque no eran, o sea, todo por el crimen organizado, es una cosa espantosa. Sí, y a eso le sumamos también los sindicatos, que desde la misma construcción de una... Sí, claro, es otra sangría. Otra mafia, ¿no?, también, que hace que los inversores no tengan esta certeza. Doctor, se nos está acabando el tiempo. ¿Quién ganó y quién perdió en esta escaramuza migratoria y luego de aranceles? O al revés, de aranceles y migratorias, como se quiera ver. Sí, primero la mezcla en la negociación. Es decir, haber negociado... Es letal, ¿no? Es letal, es letal. Mira, a lo mejor también, te digo, no siendo jinete del apocalipsis, yo lo vine sosteniendo, dejen que imponga el 5%. Claro. Los primeros que van a brincar con ello. Sí, y este equipo negociador deberá estar haciendo lo que hizo también. Hay que tomar también las buenas prácticas y reconocer las cosas que se hicieron bien por el equipo de Edelfonso Bajardo. Hacer lobby, hacer trabajo de relaciones públicas hacia adentro de Estados Unidos, con las cúpulas empresariales norteamericanas. Sí, señor. Pero es que el 5% hubiera detenido las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Primero, el impuesto del 5% lo pagan los importadores norteamericanos. Y segundo, si nos hubiera provocado un efecto en el tipo de cambio. Se hubiera depreciado nuestro tipo de cambio, a lo mejor un 5%. Pero entonces hubiera mantenido en términos de paridad el mismo valor de importaciones para quienes están allá. Y además, pues caray, hay figuras institucionales, internacionales, para haber negociado. Oye, si es un asunto de aranceles, vámonos a la OMC. ¿De acuerdo? Si es un asunto de inmigración, vámonos a las Naciones Unidas. Técnicas de negociación. O sea, yo te puedo asegurar, Ricardo, que este equipo negociador no ha tomado una sola clase de técnicas de negociación para cómo contrarrestar técnicas sucias de negociación. Y no porque yo me haya dedicado también parte de mi vida a enseñar técnicas de negociación, pero para contrarrestar técnicas como la bola alta, el ultimátum, la cortina de humo. Se enseña cómo hacerlo. Y este equipo mostró justamente una falta de capacidad de negociación. Tú velos, en esas fotografías que se compartieron, ¿quién iba preparado con una laptop o con unas notas acerca de las estadísticas de comercio, de inmigración? Nadie revela mucho, justamente en una mesa de negociación, la postura corporal incluso de los negociadores. Entonces... ¿Los chamaqueron? Sí, sí, definitivamente creo que sí. Y creo que incluso esto nos hace ver a muchos con cierto pesar de que agarró el señor Trump el capital político que le hacía falta para decir, miren, no va a hacer falta el muro físico. Le voy a ahorrar a los Estados Unidos 20 mil millones de dólares en la inversión en el muro porque México lo va a pagar y lo va a pagar con seguridad en la frontera sur. ¿Hoy sí vamos a pagar el muro? Pues con el gasto que tendrá que destinarse a una Guardia Nacional dedicada a detener a los migrantes en lugar de cuidar a los delincuentes, como mencionó Porfirio Muñoz Ledo, pues me parece que sí lo vamos a pagar.